Hola, buenos días, sin que te puedo atender. Sin ningún problema. Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Lo que pasa es que quiero comprar una bicicleta. Esa, esa. Esa que está allá, ¿sí? Veo que esa cicla tiene la llanta gruesa, de diámetro 28. La necesito así, y también que vaya de acuerdo con mi estatura. Que yo la pueda utilizar y me sienta cómoda. ¿Qué precio tiene? Bueno, esa bicicleta es para barro. Tiene un precio de 500 mil. Ah, 500 mil. Ah, bueno. Bueno, ¿será que puedo probarla para decidir si quiero comprarla de una vez? ¿Será que puede? Pues si quiere, se la muestra un primero. Pues no hay problema, ¿cierto? No, 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 no. El celular es solamente para la intérprete. Estoy utilizando un servicio de interpretación. Entonces no necesita mostrarle ni enviarle foto a la intérprete. Yo soy la que necesito ver la bicicleta. Le pongo una foto porque se ve mejor la llanta, de pronto si tiene algún problema con el cojín. ¿Qué está pasando? Ah, jefe, es que me está pidiendo una bicicleta y pues le quiero mostrar, pues enviar una foto para que ella entienda que la forma de la bicicleta, el color. No, no, no es necesario. Pero pues me dice que no. No, no, la intérprete no tiene nada que ver en este asunto. Yo quiero ver la bicicleta, que me la muestre, que me la baje para yo observarla. No necesite enviar ninguna foto. Yo soy la que voy a comprar la bicicleta. Quiero verla. Claro, tienes que atender a la señorita, no a la intérprete de Sular. Muéstrale la cifla a ella primero. Qué pena estamos pasando aquí contigo. Sí, señor. Sí, señor. No, 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 no. Sí, señor. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!